Tenemos en plena ejecución el proyecto con la Universidad Nacional de Córdoba dentro del marco de colaboración mutua, ¿no es cierto? Que es un proyecto muy anhelado por, al menos... Muy contentos los vecinos, por lo menos en la primera nota que hicimos están muy felices, ¿no? Y el Intendente y esta gestión también. Se trata de la mensura del barrio Yuspe, ¿no es cierto? Para poder hacer, que se van haciendo simultáneamente los planos de esas 17, 18 viviendas y con la mensura y los planos ya los vecinos pueden presentarse a reunir todos los... a cumplimentar todos los requisitos catastrales para que tengan real y documentalmente pues sean dueños de su propiedad. Eso es muy anhelado realmente. Y después, hablando dentro de los proyectos grandes para Vallehermoso también tenemos planificado para el mes que viene que ya está entrando la semana que viene al Consejo Deliberante de la Ordenanza el adoquinado de aproximadamente 500 metros de calle en el barrio San Jorge por donde circula el urbano, lo cual trae muchísimo, muchísimo trastorno a los vecinos. Los vecinos apoyaron con firma este proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, espero que tampoco tengamos... que tengamos una digna respuesta del Consejo porque eso es también... es un proyecto muy viejo, tiene una problemática de cloacas en la parte de los últimos 100 metros que por ahora vamos a dejar todo preparado para solucionarlo con ARCOP más adelante. Y luego tenemos planificado... o sea, estamos haciendo toda la documentación porque no había quedado absolutamente nada y lo que había quedado se había vencido de recomenzar con la obra del gas natural empezando con Barrio San Antonio que es el barrio al cual la gente aportó dinero, ¿no es cierto?, y la obra no se hizo. Así que bueno, estamos en la etapa de todo lo que es documentación con el ENARGAS, con ECOGAS tenemos que actualizar la vigencia de los tramos de caño que han quedado y que se pudieran haber vencido y... bueno, otra ordenanza de una obra para Vallehermoso también muy, muy importante y que viene a ser un... ¿cómo te puedo decir? A intentar solucionar un acto de corrupción como fue la obra de gas que en Vallehermoso quedó ni siquiera medio a hacer. Bueno, apelo al Consejo, ¿no es cierto?, para que esos proyectos no se paran. Entendente, si en caso que el Consejo siga en esta postura que tiene actualmente ¿cómo se continúa? Digo, desde su gestión, ¿qué más se puede hacer? ¿a dónde se puede ocurrir? El Ejecutivo puede... la obligación del Ejecutivo es presentar los proyectos de ordenanza con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, estos proyectos están totalmente terminados y listos para ser presentados. Bueno, si no lo aprueba el Consejo, ellos no... si no quieren decir los motivos, sabrán por qué. Pero no se pueden hacer eso, no dar los motivos, no... o sea, por lo menos ni siquiera a usted como intendente, te digo, a la comunidad se le tienen que dar los fundamentos del por qué, ¿no? O sea, el Ejecutivo llega hasta la presentación cuando son perjuicios que se le hacen al pueblo como sería la no aprobación de estos proyectos, yo presento lo que te digo, estoy autorizado por ley a presentar el tratamiento de urgencia que lleva 45 días hábiles. Si a los 45 días hábiles el Consejo no se expidió, el proyecto de ordenanza queda automáticamente convertido en ordenanza. ¿Son los famosos decretos de necesidad y urgencia? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, 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 no. Esto del decreto de necesidad y urgencia es cierto, podemos reemplazar una ordenanza. Y ahí terminan las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y en cuanto al pueblo, y bueno, tendrá que salir el pueblo como salieron los gomeros en su momento, ¿no es cierto?, a defender las instituciones, sus instituciones y su gobierno democrático, ¿no? Ya ahí el Ejecutivo no puede hacer nada. Gracias.